Hola gente, acá compartiendo de nuevo con ustedes las reflexiones que se pasean por mi cabeza mientras hago mis caricaturas. Estas fechas de julio siempre son pasto de pleito. Hay 11.000 argumentos sobre lo que debería o no destacarse de las mismas. Y es sano que haya debate. Pero ese debate no puede llevarnos a pretender borrar nuestra historia y juzgar comportamientos del siglo pasado con parámetros del actual. Es como si culpáramos a la gente que en algún momento de la historia usó arsénico para curar supuestamente la malaria, la diabetes o la artritis, solo porque ahora sabemos que es altamente tóxico. La insurrección popular contra Somoza y el derrocamiento de este en 1979 no fue obra del FSLM. Fue obra de todo un pueblo unido y con amplio apoyo internacional. Nadie podía imaginar en 1979 que esa lucha terminaría en una nueva dictadura igual o peor a la somocista. No se puede denigrar a toda la gente que en ese momento dio la vida por una Nicaragua diferente solo porque los que vinieron después terminaron convirtiéndose en los criminales que todos conocemos. Nos tiene sí que llevar a la reflexión de aquellos métodos para no repetir los errores de la historia, como el dictador Ortega está repitiendo los errores de la dictadura Somoza. Lo cual me lleva a la caricatura de hoy. En 1970 un norteño de apellido Rugama fue asesinado por los esbirros del dictador Somoza luego de gritarles que se rinda tu madre. 50 años después otro norteño de apellido Rugama es asesinado por los esbirros del dictador Ortega luego de gritarles viva Nicaragua libre. Eso nos dice que si bien los dictadores repiten sus errores, los sueños de libertad y la lucha por los mismos también persisten. Que la intención de los malvados por someter a Nicaragua nunca resulta. Que por más poderoso que en su momento parezca un tirano siempre puede caer. Eso nos enseña el pasado para aplicarlo al presente. Viva Nicaragua libre. Cambio y chao. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.